Soñamos una revolución. Y hoy la estamos haciendo realidad. Una revolución pacífica. Y silenciosa. Una revolución sin precedentes. La Huellatón es una campaña promocional, liderada por el área metropolitana y la agencia de publicidad Red Pepper, que inició en el año 2015 para crear conciencia sobre el daño que la pólvora produce en las personas, los animales y el medio ambiente. El inicio estuvo apoyado por 22,429 tarjetones con las huellas de animales domésticos y silvestres, como la mejor manera de darle voz a quienes no la tienen y protestar por la quema indiscriminada de pólvora en Navidad. Este hecho sin precedentes hizo que la estrategia fuera reconocida con un Guinness World Records a la colección de huellas impresas de animales más grande del mundo. ¿Cómo entonces comprometer cada huella de estos seres sintientes, de las personas que nos las quieran entregar? Logra esta campaña un tema muy importante, poner en el centro ya no solamente a los seres humanos, sino a los seres sintientes. Para el año 2016, varias entidades se unieron a la campaña para lograr impactar a todos los habitantes de Antioquia. Se le hicieron cambios al tarjetón de recolección de huellas y se incluyeron unos espacios nuevos para sumar a las huellas de las mascotas las de toda la familia. Se recogieron en total 57,000 huellas de niños, adultos y animales. En el 2017, la campaña Huellatón se articuló con el Plan Siembra del Valle de Aburrá del Área Metropolitana. Con un mensaje claro y retador, por cada mascota registrada en el sitio web www.huellatón.com se sembrará un árbol. La campaña movilizó en un mes a más de 20,000 personas directamente en defensa de la vida. La campaña Huellatón del 2018, La Pólvora Arruina la Historia, tiene como meta reunir 30,000 huellas, que se convertirán en 30,000 árboles nuevos para el Valle de Aburrá, 10,000 más que en la versión 2017. El día del lanzamiento oficial de la campaña, se recogieron más de 20,000 huellas. La idea es cambiar la alborada por la arbolatón. Durante tres años, la campaña ha movilizado más de 300,000 personas que respetan la vida y protegen el medio ambiente. Ha generado movilizaciones en Colombia y otros países, con personas que han enviado huellas de mascotas escaneadas con mensajes alusivos a la defensa de la vida. Mediante la Huellatón, Medellín y su área metropolitana, ya cuentan con 20,160 nuevos árboles y se han reducido las personas lesionadas por pólvora en más de un 70%, la cifra más baja en 15 años. En esta nueva temporada navideña, promovamos la siembra de árboles. Vivamos una Navidad sin pólvora. ¡Suscríbete al canal!